Subtitulado por Jnkoil Habrá aprendido a valorar las cosas y a ser verdad porque una vida no más hay Les contarían historia que yo nunca pensaría que la iba a contar Que por mis decisiones donde me fui a parar Que por mis decisiones donde me fui a parar Yo empecé de brillo, bueno, poco a poco fui cambiando, era muy joven de edad Me presentaron unas cosas que yo siempre me decía que yo no lo iba a entrar Era como el mismo diablo que me aconsejó hacer mal Era como el mismo diablo que me aconsejó hacer mal Lo que yo no me inspiraba que mi propia familia se me fuera a separar Fue algo muy doloroso y algo muy inesperado y lo tuve que pasar Es algo que yo quisiera poderlo recuperar Es algo que yo quisiera poderlo recuperar Yo tuve mi primer hija a los 19 años Fue algo muy doloroso y algo bueno que pasó Y ahora tú lo que hagas irá para mi princesa la que dio su comandor Y estoy muy agradecido y por ella cambio yo Ahora las cosas van cambiando y voy paso a pasito para hacer algo mejor No me queda otra opción de que seguirle pa' delante pa' llegar a lo alto He batallado mucho tiempo pero por algo me pasó He batallado tanto tiempo pero por algo me pasó Ya con esta me despido un liconcillo a mi historia de lo que me sucedió Muchas gracias a la gente que me sigue apoyando en el camino que yo voy Y ahora con la frente en alto y vivir de lo mejor Ahora con la frente en alto y vivir de lo mejor ¡Ay no más! ¡Jeje!